Cuadar TV, las noticias en breve. Combi del Servicio Público de Morelia se ve envuelta en aparatoso accidente, resultando varias personas heridas, ya que en el momento la unidad iba llena. Al menos 7 personas fueron trasladadas a algún hospital para atender a fracturas y golpes mayores. Los afectados eran en su mayoría jóvenes quienes se trasladaban a sus centros de estudio. La Unidad de Servicio Público de la Ruta Gris tuvo que desviar su trayecto cotidiano por los cortes a la circulación que se presentan en Camilinas debido a la evaluación de los profesores. Los ocho se registraron en la mañana de este jueves en la esquina de las calles Ruta Gansuán y Tecuen de la Colonia Félix Iretar. De inmediato llegaron los cuerpos de auxilio para atender a los lesionados. Los pasajeros narraron a las autoridades que una camioneta negra que se dio a la fuga le cerró el paso a la combi, obligando al conductor a impactarse de frente a una pipa de gas que se encontraba estacionada. Uno de los usuarios se golpeó en uno de los pasamanos de la unidad, perdiendo varios dientes. Serán las autoridades encargadas de fincar responsabilidades de este accidente que dejó varios lesionados en la ciudad de Morelia. Para Cuasar TV, César Hernández.